Yo he seguido, vamos a morir y no me importa lo que pase. Listo pa' la taqueta. La canción es alto para niños. Ya tú sabes, estoy pa' la calle. Representa tu carcerío, tu barrio, tu corillo, homie. Dino bochame de mí. Listo pa' la taqueta. Yo he seguido, me ando ready. Yo he seguido, me ando ready. Yo he seguido, me ando ready. Listo pa' la taqueta. Yo he seguido, vamos a morir y no me importa lo que pase. Así que, no me provoquen que comente una masacre. Tenemos la de todas clases, está que la calle necesita. Yo preparo la orden, los pollos que cocino, ninguno tiene corte. Con masacre en la disco, tomamos un desorden. Como más almao que los de Corea del Norte. En la disco, en la disco, tomamos un desorden. Como más almao que los de Corea del Norte. El juego más almao, más de Raiden. DJ, 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 DJ. Tomamos un desorden. Así que, chico, estáte quieto. Quiero, jamás, aquello, ya he usado en la desorden. Así que, chico, estáte quieto. Add my... Yo siempre ando ready. Cuando Randy no me importa, lando rey. Cuando Randy no me importa, lando rey. Cuando Randy no me importa, lando rey. Ando ready con la caja de herramientas. La disco está full y la entrada está a 50. Estamos tarde como siempre, pero tranquilo, llegamo' y pa' escucharme. Una foto, un autógrafo y contenta, relax. Estos raperitos damos esta, vendemos música fácil. Como cápsulas de crack, ahora tú no mandas na'. Mandamos nosotros, este blog que tiene dueño. Vete ya. Mamu' un desorden. Vete, mamu' un desorden. La liga estaba huiva, pero el tiempo la mató. Todo el mundo tira caca y yo tiro cacá. Recibidos vamos a salir y no me importa lo que pase. Estos va a la tarde y no me importa lo que pase. Ponle que esto, paco. Yo sí que nací para esto.